¡Hey! ¿Qué tal? No olvides pasarte por el resto de mis vídeos, además de darle a like y suscribirte al canal apretando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos. ¡Muy, muy, 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 muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la comunidad y espero que estéis súper, 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 súper bien. La verdad que yo en el día de hoy me encuentro genial, fantástico y estupendo de volver a veros un día más por aquí, por mi canal. Recordad, ¿vale? Que abajo en la descripción vais a tener el canal de todos mis amigos para que podáis suscribiros a sus canales y le podáis apoyar un montón. Recordad que al principio de cada vídeo me gusta poner el reto de... ¿Papá verde? He traído una nueva verdad para ti. ¿Qué verdad es la que traes? Ahora tienes el trono de tu padre. Por fin, eres el legítimo heredero. Pero aún las criaturas de tu mundo no te reconocen como tal. Por lo tanto, sigues teniendo el corazón oscurecido hasta que esas criaturas te quieran. Todo lo que has hecho es en vano. Noto últimamente que me duele mucho el corazón. ¿Por qué lo tienes negro como el carbón? ¿Y cómo sabes eso si no me lo ves? Porque puedo ver tu mente, tus sueños, tus pesadillas y tus pensamientos mientras duermes. Oh, está bien. Ah, por cierto, ayer conseguí esta cabeza. Muy bonita. Sí, pero la conseguí del carnelo sagrado. Exacto. ¡La cabra sagrada! Sí, lo conseguí y no la maté ni nada. Simplemente me hice amiga suya, me reconoció y me dio una parte de su cabeza. ¡Hola! ¡Eso está muy bien! ¡Pero ahora te toca matar a un enemigo más poderoso que nunca! ¿Quién? Debes cortarle la cabeza al lich. ¿Cómo que al lich? ¿Al lich? Pero si el lich, cuando yo lo conocía en aquella época, era una persona normal y corriente que vivía en un castillo. Siempre ha sido una criatura ancestral con poderes mágicos, pero también se corrompió. Y debes destruirlo para poder salvar tu mundo y a ti mismo. ¿Debemos conseguir su cabeza? Debes acabar con el lich. ¡A por él! Está bien, pues yo sé... Papo Verde, yo sé dónde hay un castillo del lich. Vamos rápido. Corre, vamos al reino. Vale, titón. ¡Buena, lich! Pero ¿por qué me pegas? Porque estoy muy agresivo, quiero ir a por ese lich. Está bien. Está ahí todo más que preparado. Ir cruzando, venga. Ahí estamos. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Según, si no mal recuerdo, en haga por allí... El lich, en esta dirección encontraremos... Es verdad, es muy gracioso porque siempre que venimos a este reino, Papa Verde se convierte en un lobo y además tiene un gorro de Navidad. ¿Qué es eso, tío? ¿Te gusta el gorro de Navidad? Te queda genial. Me lo compré en el corte inglés, que en el corte inglés dice que ya es Navidad. ¡Es lo Manuel! Pues te queda... La verdad que estéticamente te queda... ¡Uy, que me he caído! Te queda muy bien. Por cierto, el castillo del lich está a 200 bloques, ¿vale? A 200 bloques, mirando para dónde. Oye, Eróni, ¿qué haces ahí en el boquete? Que no hemos caído porque somos estúpidos. Vale, en esta dirección... En esta dirección, todo recto... Yo he quedado a punto de tirarme también, digo, porque los dos han tirado y digo, a lo mejor el castillo está por ahí. No, 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 por ahí no está. Escuchadme, en esta dirección, todo recto, está el castillo del lich. Supuestamente podemos acceder después de haber conseguido la cabeza de Naga. Que ya la tenemos desde hace bastante tiempo. Y es más, yo he matado a Naga dos veces. ¡Dos veces! He matado a Naga. Entonces eran dos Nagas. No conocen la historia de Naga, Papa Verde. Era Naga 1 y Naga 2. Naga y su hermana. A ver, te cuento la historia, ¿vale? Y cuando su hermana decía, ¿qué estás haciendo? Y decía, Naga. Dios, es malísimo. Te iba a contar la historia, pero creo que mejor no otra cosa. ¡Yo te voy a decir otra cosa! Si la Naga cantase, sería Lady Naga. Oye, pues posiblemente sí que lo sería. Y en vez de decir, ale, ale, andro, ale, ale, andro, ale, andro, ale, andro. Diría, Naga, 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 Naga. ¡No, reino de las hadas! ¡Reino de las hadas! Madre mía, malísimo. Bueno, Papa Verde, te voy a contar, te voy a contar el por qué había dos Naga. Resulta que antiguamente... Pero en el agua sabes nagar. No, espera un momento que me he perdido del reino de las hadas. Espérate. Perdón, ¿dónde está el castillo de Lich? Me he perdido. ¡Ah, está ahí! Yo metí un castillo por allí. Ah, ¿es ese castillo? Sí, sí, es ese. Yo lo estaba viendo hace media hora, pero no sabía que era ese. Jeje, sí es este. Vale, venid por aquí. Tenemos que entrar con mucho cuidado, alumbrar el terreno. Bueno, que por cierto, yo sé, Papa Verde, que tú eres el único vampiro de la comunidad. Y eres el único... Sí, pero este castillo está protegido contra todo aquel que no sea digno de poder entrar. Yo soy digno, lo comprobarás. Pues, si puedes picarlo es que eres digno. ¡Soy digno! ¡Él puede picarlo! ¡Es digno de entrar al castillo de Lich! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado! Tenemos que tener cuidado. Alumbrar todo, ¿vale? Que yo no puedo ver, porque tampoco el Titori tampoco puede ver. Alumbrar todo bien. ¡Claro! Es verdad, Titori no puede ver porque no tiene visión nocturna de vampiro, ¿verdad, Roni? ¡Ah, veo muy mal! ¡Me estoy comiendo una pared! Oye, pero tenemos que subir por la escalera esta para llegar al Lich. Sí, claro, pero yo quería explorar. A ver qué había. Esto lo picamos, que no queremos que... Ya exploraremos cuando nos quedemos con el castillo, no te preocupes. Eso es verdad. Vamos a matar rápidamente al Lich. ¡Rápido, rápido, rápido! Alumbramos todo y... ¡Cuidado con los esqueletos! ¡Será muy poderoso el Lich! ¡Poderosísimo! Cuidado, cuidado, no os caigáis, ¿eh? Cuidado, no os caigáis que hay agujeros. Cuidado, Titori, que aquí hay agujeros. Te cuida, te cuida, te cuida. Sube, 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 sube. ¡Ay, Dios mío! El Lich, yo me acuerdo cuando yo era más pequeño que yo venía desde... ¡Ah, ha salido! ¡Ah, ha salido el Lich! ¡Es el Lich! ¡Tú no eras así antes! ¡Tú no eras así! ¡Hay varios Lich! ¡Hay varios Lich! ¿Cómo que varios no puede ser? ¡Es imposible! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Estoy viendo varios Lich? ¿Qué dice? ¡Morir todos! ¡Pero qué dice! ¡Lich, es Lich! ¡Vamos a morir! ¡Llenosas! ¡Entrar! ¡Adiós! ¡No podemos darle daño! ¡No podemos darle daño! ¡Sí que podemos! ¡Tenemos que matar a su copia! ¡Morir, malditos! ¡Pegarle a su copia, a su copia! ¿A las copias? Sí, tengo el arco. Voy a probar el arco. ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Muere, maldito asqueroso! ¡Escúchame! ¿Por qué no puedo...? ¡Hipo! ¡No somos dignos de pegarle! ¡No podemos darle daño todavía! ¿Pero cómo no es posible? Pero si a mí me sale que podemos pelear contra él. ¡Y tú puedes pegar contra él! ¡Porque te has cargado a los naga! ¡Yo no! ¡Ni no, ni tampoco puedo! ¡Yo tampoco puedo! ¡Buena suerte, Hipo! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡No puedo hacerle daño! ¡Tienes que hacer la lucha tú solo! ¡Tienes que hacer la lucha tú solo, Hipo! ¿Pero cómo solo? ¡Pero si no puedo hacerle daño! ¡Tito, ¿le tienes manzanas de noche? ¡Sí, tengo justo una! ¡Toma! ¡Toma, amigo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vale, gracias! ¡Vale, vale! ¡Subamos arriba! Voy a matar a ese asqueroso. ¡Pero si no le puedo hacer daño! ¡¿Qué está pasando?! ¡Yo no entiendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Devuélvesela cuando te disparen! ¡Devuélvele los proyectiles! ¡No, no! ¡No hace nada! ¡A ver! ¡Seguro que no puedes! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí que se lo he vuelto! ¡Sí que puede, verdad! ¡Sí que puede! ¡Uy! ¡Uy! ¡No ha dado daño, eh! ¡Inténtalo otra vez! ¡Dale, hipo! ¡Tampoco! ¡Es que no lo aciertas! ¡No lo aciertas! ¡Pero si le estoy dando en el cuerpo! ¡Ay! ¡Traillarte! ¡Me he tomado la cara! ¡Espérate! ¡Ahí está! ¡Ni está asqueroso! ¡Así no se puede, eh! ¿En serio crees que puedes acabar conmigo? ¡Pero cómo que no! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos para abajo! ¡Venía a zona segura! ¡Venía a zona segura! ¡Venía aquí! ¡Bum! ¡Venía a zona segura! ¡Hipo! Creo que todavía no estás preparado para luchar contra el Lich ¿Cómo que no? ¿Cómo que no estamos preparados? Pero si supone que tengo ya los poderes para poder entrar y acabar con él ¡Es demasiado fuerte! ¡Es demasiado fuerte para ti! ¡O a lo mejor! Puede ser que, como estamos nosotros aquí en el castillo No puedo hacerle daño sin vulnerables porque nosotros no somos dignos No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mata al libro! 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 Porque si no, no podemos matarlo Ay, yo me escondo, lo siento, tengo miedo Vale, ahora está ahí Vale Vale, me ha dado Concentrámonos nuestros poderes ¿Pero qué está hablando? Si mi padre era el que te dirigía a ti ¿Qué estás hablando, payaso? Era un maldito bastardo Y por eso, está muerto Y tú, eres el siguiente Sí, verá cuando te quiten los escudos Te vas a quedar sin, 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 sin nada ¡Díselo, díselo! ¡Muere, maldito! ¡Muere! Ay, pero si es que no se le quitan los escudos ¿Qué le pasa? Yo creo que hay que matar primero a las copias No, no Pero si está en la copia, ¿no? Esta es la copia, esta es la copia Espera, espera ¿Qué es lo que hay abajo? Espérate, espérate, que aquí he visto algo ¡Aquí hay otro libro! Espérate ¡Muérete! Ahí está, asqueroso Muere, vale Aquí creo que... No, este no Este es el leech de verdad A ver Vale, a este no podemos... A este no podemos pegarle Ah, vale, aquí está la copia Aquí hay una copia, espérate Voy a por él Bellich, asqueroso ¡Mátalo mismo! Ahí estamos No, pero es que no le hago nada No somos dignos para poder matarlo Igual es porque estamos yo y Noni aquí Tenemos que salir de la torre, Noni ¡Mátalo de aquí! ¡Dejadme solo con él! Tú y yo tenemos que irnos A ver Seré digno Vale ¿Os habéis ido? Estoy hablando alrededor de la torre O sea, de la radio Estoy saliendo, estoy saliendo de la torre Vale Ya A ver si puedo matarlo Bellich, asqueroso No, no le hago daño Ya Tampoco ¿Qué le pasa? ¿Por qué no le bajó la vida? No lo entiendo Vale Ahora volvemos, chiquichica Vamos a ver qué es lo que está pasando Vale, vale, vale Parece que le estoy quitando ya vida, eh Parece que Parece que ahora sí Ahora sí De verdad Está perdiendo vida Le he quitado medio corazón Vale, me voy a tomar la manzanada Que me ha dado más Era justo que no podíamos estar nosotros allí No somos dignos No sé, no sé Pero es complicado Es muy difícil Vale, a ver si puedo seguir quitándole más vida Vamos a morir, asqueroso Vale Ahí le acabo de quitar otra vida Vale Sigo, sigo, sigo Venga Muérete, por favor Vale Le he quitado No sé si lo amarillo será los escudos Lo de la barra No estoy seguro Pero le he quitado dos barras Madre mía Es complicado, eh Porque se mueven de un lado para otro Ahí está Le he quitado otra ¡Ah! Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que utilizar Los clones Para lanzarle al original Su propia bola Tengo que hacer los clones Para dispararle la bola al original ¿En serio? Sí Por eso no le hacíamos daño Porque son copias Y al ser copias No reciben daño Pero a él las en el original Sí Vale, vale, vale Toma Perfecto Muerte, asqueroso Le quedan dos No sé si podéis ver vosotros No, nosotros no estamos cerca de la torre No queremos acercarnos a la torre Hasta que te lo hayas cargado Vale Le he quitado todos los escudos Estoy tirando cuerpo a cuerpo con él Me tomo manzana Vale Asqueroso Muérete Ostras, madre mía Me vea como quita, ¿eh? Hipo Debo irme Hay otra cosa Que necesita mi atención Está bien Adiós, papá verde Adiós Adiós, amigo Tito, creo que sí puedes entrar conmigo, ¿eh? ¿Sí? Sí, ven Si tú te ayudas Y tráeme más manzanas, por favor Voy Dios Creo que lo mato, ¿eh? Creo que lo mato Le queda Creo que lo mato Creo que lo mato Creo que lo mato Creo que lo mato Lo he matado ¡Lo he matado! ¡Grande, hipo! Dios Chicos y chicas Me ha costado muchísimo Matar Al maldito Lich Te lo prometo Me ha sortado Un montón de cosas Madre mía Me ha costado una barbaridad Poder acabar con él No No me ha sortado el bastón mágico Pero me ha sortado Petos de protección Y cosas así Y la cabeza de De ella Que la necesitábamos Por fin Por fin Lo tenemos Chicos y chicas Vale Titori ¿Dónde estás? Estoy abajo Voy para allá Espérame Espérame Y Vale Vamos para abajo Vale, vale Ya exploraremos el castillo Madre mía Madre mía Ha sido una locura ¿Vale? Voy a salir por la puerta Bueno, por una de las puertas ¿Vale? Voy a usar mis poderes de magia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Detrás tuya Detrás tuya Vale, pues Vamos a ir corriendo Rápidamente Al portal humano ¿Dónde está el portal humano? Naga para allá Eh, portal humano Portal humano Eh, reada Portal humano Está para allá Vale, pues vamos rápidamente Para el portal humano A colocar la cabeza De Lich Por fin Por fin, chicos y chicas Lo hemos conseguido Madre mía Recordar, ¿vale? Todo el mundo a dejar Si vais por esta parte del vídeo De verdad Es súper importante Que dejéis vuestro pedazo de like Porque apoyáis De forma directa Al canal Y a la comunidad Así que venga Vamos corriendo para casa De 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 Ahí está De nuestra comunidad Magnífica Dios mío Titori ¿Cómo veías tú a través de la oscuridad? ¿Vale? Porque es que se veía todo muy oscuro, ¿no? Sí, veía muy oscuro No veía nada Súper oscuro Voy corriendo Y ya, vale Corre ¿Veías mal? Muy mal Súper mal Buah Menos mal que he traído antorchas, ¿eh? Porque si no llegas No llegas a ser porque he traído las antorchas Madre mía Estuve vacío Bastante complicado Y no hubiéramos visto bien La verdad Vale, estamos a 60 bloques Aquí estamos En el portal Ya No, no, no ¿Dónde estás? Pues estoy aquí al lado tuyo, creo Es que debería estar al lado del portal Sí ¿Y dónde está el portal? Que no lo veo XD ¿Dónde está el portal? ¿Hola? Mira, espérenle a ver esto Portal humano Ah, portal mundo humano Está para allá Vale, perfecto Vamos para allá Perfecto, vale Madre mía Es que me pierdo muchísimo Te lo prometo Con esto de los portales Y todas las cosas Vale ¿Lo ves? Vale Leads Dos Pero no tienes un weapon Sí, sí Pero es que se pierde el portal Cuando te acercas Como que se desvanece Vale, por aquí Aquí está Lo hemos encontrado Por fin ¡Nos vamos! Oh, Dios mío Chicos y chicas Si vais por esta parte del vídeo Me tenéis que poner en comentarios Por aquí Entra por aquí Me tenéis que poner en comentarios Si os gustaría que pronto recupere Mis alas de hada Por fin De una vez Por todas Tenemos la cabeza Y más importante aún Chicos y chicas Os gustaría que hiciéramos Una sala De trono De trofeos Para todas estas cabezas Dicho todo esto Chicos y chicas Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias a todos Por haberlo visto Y hasta la próxima Chao, chao, chao ¡Adiós! No olvidéis Pasaros por mi canal De Gamestri Que hay vídeo extra ¡Adiós! ¡Adiós! Rápido chicos y chicas Ahora mismo Tengo un vídeo Publicado en Gamestri Totalmente exclusivo Donde Bebé Hippo Va a enfrentarse A una nueva criatura De la comunidad ¿Quieres conocerla? ¡Ve a Gamestri! ¡Corre! ¡Gracias!